Se me fue la vida esperando por ti y nunca volviste Y nadie pudo llenar el hueco que me quedó desde que te fuiste Ha pasado tanto tiempo y aún te sigo amando Y aunque no pienses volver jamás te seguiré esperando Aquí, en la misma banda, en la misma plaza y en el mismo pueblo Aquí, donde me juraste que tu amor por mí iba a ser eterno Aquí, donde con embeleso me diste en cada beso lo mejor de ti Aquí, donde por tanto tiempo y en todo momento me hiciste feliz Ha pasado tanto tiempo y aún te sigo amando Y aunque no pienses volver jamás te seguiré esperando Aquí, en la misma banda, en la misma plaza y en el mismo pueblo Aquí, donde me juraste que tu amor por mí iba a ser eterno Aquí, donde con embeleso me diste en cada beso lo mejor de ti Aquí, aquí, donde por tanto tiempo y en todo momento me hiciste feliz Aquí, donde por tanto tiempo y en todo momento me hiciste feliz Y aparece que tu amor por mí iba a ser eterno Y ba de la misma está en cada beso lo mejor de ti Ya ve de cualquierbreak lo que me hiciste, se dice canta atход